Las demandas por tutela judicial de menores han incrementado en los últimos meses debido a los fallecimientos por problemas asociados al COVID, explican juristas. Ahorita, por el contexto de la pandemia, también se han dado mucho estos procesos de tutela porque han fallecido sin número de personas, entonces, porque la gente no tiene la cultura del testamento, incluso mediante el testamento se puede designar a un tutor. Pero como, obviamente, pues esta pandemia no avisó, hubo muertes así repentinas, entonces si fallecieron los padres o un niño ha quedado en desamparo, entonces se solicita la tutela vía judicial. Puede darse, ¿verdad?, en una clase social media, en una clase social alta, y es porque el Estado lo que persigue es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Incluso la misma ley señala de que si no existiese nadie que se pudiera hacer cargo de un niño que ha quedado en desamparo, entonces tendrían que nombrarse estas instituciones de benéfica, ¿verdad?, o el caso se le otorga la tutela al Ministerio de la Familia, y después el Ministerio de la Familia hace, pues, los procedimientos de adopción que corresponden. Para suplir un poco cuando se da la pérdida de la autoridad parental de uno de los padres o incluso ambos padres. Entonces, ya sea un abuelo, un tío o un tercero que no tenga un rasgo de consanguinidad, puede solicitar vía judicial que se le nombre tutor de un niño, niña o adolescente, para que pueda estar al pendiente del cuido de la crianza de su representación. Hernández recordó los requisitos que se deben de cumplir para proceder a los mecanismos contemplados en la ley. La ley señala y ha dejado taxativo los requisitos como para ser una persona de arraigo, ser una persona solvente, no haber cometido ningún tipo de delito de abuso sexual o de violencia intrafamiliar, no haber cometido ningún tipo de delito de violación al derecho de la propiedad privada, etc. Noticias 12, Darlene Tellez.